Ay amor Si crees que voy a renunciar a ti Si crees que yo no lucharé hasta el fin Te equivocas, te equivocas Ay amor La historia siempre se repetirá Y en cada historia siempre me tendrás Te prometí que no te dejaría nunca Volviendo a insistir Que importa el tiempo que vivamos juntos No importa el tiempo Pero seamos justos Reflexionemos un momento nada más Volviendo a insistir La juventud ya nos tocó y fue hermosa Nos regaló con tanto amor miles de cosas Que más podemos exigirle a nuestro amor Ay amor Si crees que voy a renunciar a ti Si crees que yo no lucharé hasta el fin Ay amor Te equivocas Te equivocas Volviendo a insistir Volviendo a insistir Que importa el tiempo que vivamos juntos No importa el tiempo que vivamos juntos No importa el tiempo que vivamos juntos Pero seamos justos Reflexionemos un momento nada más Volviendo a insistir La juventud ya nos tocó y fue hermosa Nos regaló con tanto amor miles de cosas ¿Qué más podemos exigirle a nuestro amor? Ay amor Si crees que voy a renunciar a ti